Hola como están mis amigos y hermanos aquí en youtube Bueno, decidí de hacer este pequeño video por el motivo de que tengo un cliente mío Que se complicó un poquito porque compró su nuevo teclado Pero esta es la llamada PSR-C710 Pero él compró otra serie más nueva, los más que están en moda ahorita El error es que cuando cambia aquí seleccionas un ritmo Por ejemplo aquí selecciono un ritmo Entonces aquí Ok, aquí cambia bien el bass El problema es que al cambiar aquí no cambia el bass Simplemente se queda tocando en una sola nota Como que no se cambia, aunque cambias aquí las notas, los acordes Ok, aquí cambia bien Le voy a desactivar todos los instrumentos para que usted escuche Como va a quedar el bass Ahora si está trabajando bien y activamos todo Otra nota también Ok, el problema aquí Lo que les quiero enseñar es que El amigo este, tal vez se metió en algunas opciones Bueno, aquí te va a seguir donde dice función Y entonces te vas donde dice MIDI Y ahora aquí está bien porque dice MIDI OFF Donde dice la J Y ahora si selecciono este Si seleccionas uno de estos, por ejemplo en la F Vamos a ver si suena el bass igual Ya no cambia igual Lo mismo voy a hacer aquí Voy a desactivar los instrumentos para que usted escuche como va a quedar el bass Ya no cambia igual Mira Ok, este es el problema que pasa A veces uno se mete en los botones Que uno no sabe cual es su funcionamiento Ahora te vas en función Y te vas donde dice igual Donde dice MIDI Aquí a ver si logran hacer En MIDI Ok, desactivamos este donde dice MIDI OFF Él es la J Entonces salimos EXIT Vamos a ver Activamos los Activamos los Este Instrumentos Ok Ok Es todo el día de hoy Espero que Si es Si alguna vez Les pasa este problema Bueno Estoy enseñando este Para los que No saben Para los Nuevos en los teclados Ya con los que ya son profesionales Pues Mucho mejor No podemos ayudar A los Que no Están avanzados En Como usar Esta máquina Ok Yo creo que es todo Por hoy Bueno Cuando se arruina algo así O cuando se hace una desconfiguración Aunque lo apagas el teclado Siempre Siempre Se va a quedar Siempre Lo mismo Vuelves a apagar el teclado Y prendes Siempre lo mismo Va a aparecer así Pero esta opción Tienes que ir aquí A la función Y te vas a hacer MIDI Y desactivar Aquí está activado MIDI Off O cerrado Ok Entonces Este me pasó También lo mismo Que seleccionó una vez Y no me di cuenta Como es ya cuando Usé los ritmos Hasta me 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 Un poco Me puso un poco Penoso Pero Espero que sirve Este video Para alguien Los que están En este problema Espero que sea útil Este video Para ustedes Cualquier pregunta Comentario Déjame saber Hasta pronto Déjame saber ¿Qué es lo que sea útil? Gracias.